El gobernador del estado Carlos Joaquín González insistió en que la investigación por el asesinato de una candidata en Isla Mujeres está en proceso y volvió a condenar el hecho, pero aclaró que aún no se puede hablar de un móvil político. Sobre la seguridad en lo que resta del proceso electoral, dijo que han tenido y siguen teniendo reuniones de seguridad para que la jornada se realice sin contratiempos. Sobre el tema de la violencia en general, pero particularmente la que se registra en Cancún, donde suman más de 235 ejecuciones en lo que va del año, aclaró que más del 95% de los casos se trata de personas con actividades relacionadas con la delincuencia, pero aseguró que se ha venido trabajando mucho, aunque generalmente no se dan a conocer esos trabajos. Finalmente habló de la coordinación que existe con los cuerpos policíacos de los distintos órdenes de gobierno, de la presencia de la Policía Federal y de la base militar que estará lista para octubre, así como la construcción del C5.